Primera noche que te vi, yo sabía que eras para mí Jamás otros besos te ferí, porque siempre estás en mí Mujer divina, como fascinas Y me dominas El corazón te ama y mula El corazón baila rico, cha cha te rebaja El corazón tiene mi mula, taza en boca y sabrosura El corazón que yo me voy para el campo El corazón a comerme el sabroso El corazón va en el corazón ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!